Música Con indignación Morellanos expresaron su rechazo al aumento del 8% en las tarifas del agua que se aplicarán a partir del 1 de enero Deficiencias económicas pero se tiene que ver varios aspectos primero que paguen agua todos los trabajadores del OAPAS yo le puedo asegurar que aunque lo digan no se está llevando a cabo ese renglón que paguen agua los que no pagan hay 20 mil tomas clandestinas y el OAPAS lo sabe y sabe quienes los tienen detectados pero no los reportan ni mucho menos les hacen algún seguimiento Las amas de casa son las primeras en oponerse al incremento debido a que ellas son las que manejan los gastos de la casa como es la señora Rosalena Gala Claro hay que darles mucho dinero para que tengan un buen aguinaldo para el año que entra si verdad porque eso es de lo que se trata se dan sus buenas pachangas y después que pasa el pueblo es el de todo Si es injusto realmente es injusto pero que se le va a hacer tenemos que sobrevivir de alguna manera Otros ciudadanos manifestaron el pago de impuestos cada vez es más caro lo que provoca una mala situación económica La verdad ya con tantos impuestos y tanta la situación económica como está aquí en Morelia todo lo que cobran es excesivo ya todo ya se excede muchísimo por predial y la luz que también es carísima y ahora el aumento del agua pues con la situación económica es más difícil El señor Moisés Aldama dijo que no hay justificación de las autoridades para subir las tarifas del agua ya que perjudican a toda ciudadanía Esa deuda la deberían de pagar los que se llevaron el dinero no el pueblo, no nosotros porque nos están perjudicando a todos Algunos morelanos dijeron que de los males el menos que prefieren el 8 al 16% de aumento Bueno, a lo mejor igual ya es una ventaja que no sea el 16 y el 8 pero pues en la actualidad ¿Qué más podemos esperar? Puros aumentos y sin embargo el salario ¿Cuántos años lleva que el salario se está quedando abajo y todos los aumentos año con año allí están? Pero ante esto ¿Qué podemos hacer? Aguantar No hay de otra Con inconformidades y desacuerdos a los morelanos no les quedará otra solución de pagar el incremento del 8% en las tarifas del agua a partir del 1 de enero de 2013 Con información de Dulce Arriaga Informa Cuasar TV